Música 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 Yo, check it out Be strong American woman Stay away from me I love rock and roll So come and take your time and dance with me It's like this Mr. Lovolova I'm Mr. Lovolova Mr. Lovolova I'm Mr. Lovolova She call me Mr. Bombastic She's fantastic Touch me on me, but she says Mr. Roo Romantic She's fantastic Touch me on me, but she says Mr. Roo Smooth I'm gonna be ¡Matenlo! ¡Matenlo! ¡Nada déjenme! ¡Feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Tiene el momento de consumar ¿Pero qué es lo que pasó? Me, 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 me... ¡Ey! Gracias por ver el video.